La Asociación Ueda por la Cultura va a iniciar una campaña de recogida de firmas para ayudar al ayuntamiento uvetense en su compromiso de abandonar el traslado del puente de Ariza, que se encuentra sumergida bajo la agua del pantano de Giribaile. A mitad de camino entre Linares y Ueda, este puente que data del siglo XVI, se sumió bajo las aguas del embarse del Giribaile en 1998 y solo sale a la luz cada vez que la sequía asemella en el nivel de existencia. El objetivo es conseguir que se recupere esta obra declarada Bien de Interés Cultural que se está viendo seriamente afectada por los efectos del tiempo que lleva sumergida.